Una rosa Traigo una rosa para ti Esta que hoy vengo a regalarte En ella va mi corazón Que solo vive Para tomarte Una rosa para ti Esta que hoy vengo a regalarte Hoy te acortes de mi ardil Estas más lindas Esta que hoy vengo a regalarte Una rosa para ti Esta que hoy vengo a regalarte Esta que hoy vengo a regalarte La reina de mi corazón No soporto el dolor En el mar de mi alma En tu mar de mi sentido Quiero ver si te acortes de mi corazón Y suave se duerme de tu amor ¡Guau! 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 Esta que hoy vengo a regalarte Esta que hoy vengo a regalarte Junto a dos Amor y compasión Así que yo vengo a regalarte Mi amor ¿Quién sabe lo que crees? ¡Guau! 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 La razón de ti vivir Abre el cuerpo en tu corazón Por eso iba en el corazón para ti Abre el corazón para ti Abre el corazón para ti Pero que viene el dolor que regalaste Porque el corazón Porque no, 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 no Pero de esa cosa nerviosa Tan firme y tan fuerte Tan firme y tan fuerte Tan firme y tan fuerte Abre el corazón para ti 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 ¡Gracias! Música Música ¡Gracias!